Me gusta lo que es Hunger Games, los Cazadores de Sombras, cosas así. ¿Por qué consideraría importante la lectura? Bueno, más que nada por la ortografía y la caligrafía que mejora mucho, o sea, a la hora de, y también no solo eso, mejora nuestro léxico. ¿Le gusta la lectura a usted, señora? Bueno, la practico muy poco, y sí me gusta, pero la practico poco. ¿Qué le gusta leer? Me gusta leer historia, pero no, muy poco, debo. ¿Y por qué así? Cuénteme, ¿por qué no lee mucho? Mucho. Porque pienso que a veces nos falta el tiempo, a esta edad pienso que, yo pensé que a esta edad iba a tener más tiempo, y es cuando menos tiempo tenga. Que es muy importante para reforzar nuestro conocimiento. ¿Y le gusta leer? Más o menos. ¿Qué le gusta leer? De todo un poco, la verdad. ¿Pero lo que más le interesa? Me gusta como leer mucho de política. Ahorita estoy leyendo los libros de la U. ¿Por qué considera importante la lectura? Para adquirir más conocimiento, y más, diferente, o sea, diferente cantidad de palabras, y las partes, y cómo le digo, cómo, este... Para mejorar también la escritura. Exactamente, la escritura y la lectura. Como derecho, y leyes, y toda esa cosa. Porque yo soy abogado, entonces me gusta un poquito leer eso. También, todo lo que se trata de psicología, psicología para echársela a uno encima, porque todos necesitamos psicólogos, todos necesitamos medios. ¿Considera importante la lectura? Sí, claro, lo que pasa es que la gente se ha vuelto muy perezosa, todos lo quieren ver por internet y no quieren leer.